El terremoto sucedido en mayo del año 2019 provocó que la vieja infraestructura de la posta médica de 3 de octubre termine por deteriorarse. La misma ya no funcionaba hace 10 años. Los pobladores de esta localidad la destruyeron para evitar que suceda. La posta médica, como ya hemos tenido algunas entrevistas acerca, estaba abandonada casi 10 años y estábamos viendo cómo hacer. Y el último temblor que hemos tenido acá ya va a ser un año, mayo, junio y junio, ya se ha cuarteado. A raíz, antes que haga algunos daños a vecinos, le hemos derrumbado, le hemos tumbado y de ahí estamos ahorita esperando el perfil técnico que nos están asesorando unas ingenieras de la universidad a las peruanas. Esta posta, ¿hace cuánto tiempo que no funcionaba? Ya, como les digo, 10 años que no funcionaba la posta comunal. La autoridad local dijo que las familias se atienden en el puesto de salud de Las Palmas. Nos estamos atendiendo en Las Palmas, en el puesto de salud de Las Palmas. Allá se va la población a atenderse. No tenemos acá, hemos estado gestionando con el alcalde para que hacer algo, hasta construir nuestra posta acá en nuestro local comunal. Pero no se ha dado, no se ha llevado a cabo todavía. Esperemos que este año el señor alcalde de la banda de Silcayo, José del Águila, vamos a estar conversando. Eso nos haga cumplir esa promesa que nos hizo acá en la asamblea comunal también. Que sí se va a dar, va a ser nuestra posta comunal, en nuestro local comunal. Se va a construir este, vamos a construir ambientes provisionales para que se lleven a cabo las atenciones médicas acá en nuestra casería. En el terreno donde han demolido, ¿ahí mismo va a ser la posta? Sí, ahí mismo vamos a construir nuestra posta comunal. Estamos esperando el perfil técnico para poder empezar a hacer nuestras gestiones para la construcción de nuestro local comunal. Refirió que esperarán hasta el mes de febrero para que el perfil de su puesto de salud esté realizado. Hay que esperar, pues me dijeron hasta este mes de febrero, espero que se dé a cabo este mes de febrero. Empezar a hacer nuestras dirigencias para que se pueda llevar a cabo la construcción de nuestra posta comunal. ¿Aquí en el pueblo hay aumento de poblacional? Pues sí, por supuesto que sí. Ya este, por ejemplo acá en la población general llegamos a como 1200 pobladores, tanto niños, adultos y ancianos. Hay una buena población. Bueno, ¿qué llamar harías a las autoridades? Bueno, pues que no se olviden, estamos cerquita de la ciudad, de nuestra ciudad, que no se olviden de este caserío. Que de repente otros ven pequeños, pero sin embargo es grande y que nos brinden el apoyo para poder así realizar nuestro, lo básico que es nuestra posta comunal para poder atenderse acá en nuestra comunidad.